Buenos días, analizamos tubos reunidos y vemos como siempre un poco más en el largo plazo para ver un poco la evolución de los últimos años. En este caso desde el 2009 vemos como los mínimos siguen siendo decrecientes, los máximos que ha estado haciendo en este caso también. Y hemos hecho de nuevo este año, como vienen siendo ya los últimos dos o tres años, mínimos respecto a las anteriores. Pero bueno, luego la verdad que tiene también su etapa de recuperación y lo que podemos esperar, tal como se ha evolucionado en los últimos años, es que las velas son muy similares en una vuelta semanal que hemos tenido en septiembre, el año pasado fue en la zona de mayo, luego intentó tantear de nuevo los mínimos, no lo consiguió, o sea que podemos esperar tal vez un intento a zona de 1,50 de nuevo, zona que nos serviría de soporte, tal vez pues para ver los mínimos y haberlos visto y ya seguramente de cara a este 2012 pues hacer un tramo alcista que en principio nos podría llevar a la zona de dos euros. Pero bueno, primero hay que ver y ver la evolución, de momento el valor está para seguir observándole, vamos a ver un poquito más en el corto plazo cómo tenemos el gráfico, la tendencia evidentemente con mucha pendiente, pero sigue siendo bajista, los niveles que tanteamos, zonas de mínimos los tenemos en 1,40, estamos muy lejos, y la primera zona de soporte la manejamos por los mínimos que hemos hecho en la zona hace unos días prácticamente, en este caso 15 días a mediados de noviembre, en esa zona de 1,54 donde tendríamos el soporte, donde podríamos establecer la primera estrategia compradora con stops, dependiendo un poquito del horizonte por debajo en la zona de 1,50, o bien ya en un más largo plazo los mínimos que comentábamos ya del año 2011, que a priori podrían reservarnos de referencia. Por arriba, creo que mientras no superemos la zona de 1,66 habría que seguir esperando y no entrar en el valor, salvo que hagamos la estrategia que comentábamos antes, y ya un poquito más arriba y en un cambio ya a medio plazo, pues la superación de 1,75 nos llevaría a ver zonas de 2, incluso de 2,20. Por lo tanto, en un muy corto plazo, pues seguir vigilando el valor, esperarle o bien caída a estos niveles de 1,54, 1,50 para la estrategia alcista, o bien superar la zona de 1,66. Por lo tanto, tener un poquito de paciencia a ver si el valor acaba de definirse por un lado o por otro. Un saludo.